¡Infinite Power! ¡Infinite Power! ¡Infinite Power! ¡Infinite Power! ¡Infinite Power! ¡Infinite Power! Bueno, no tengo novia, pero estoy consiguiendo una, se llama Jennifer, es perfecta, o sea, le gustan los videojuegos, es linda, es muy buena onda, ¿qué más puedo pedir? Y Jeremy Rodríguez pregunta, si toda la humanidad se extinguiera y solo quedarás tú, yo, un hombre, un hombre con vagina y útero... Capaz de tener hijos, ¿te lo follarías para salvar a la humanidad? Posdata, es negro... No es ningún comentario racista, o sea, para mí todas las personas son iguales, pero... No, no me follaría a un negro con vagina con tal de tener o continuar a la humanidad, o sea, prefiero extinguirla o mocharme el pene a follarme a un negro, o sea, no, qué asco... O sea, la simple imagen de un yo y un negro follando, qué asco, no, no me lo puedo imaginar, qué asco, guacala, no, no, no lo haría, no lo haría, qué asco... Ramses Conche Leiro pregunta, ay Dios, qué nombre me pones... ¿Por qué no te organizas con Aldo González Rojas y hacen un video online? Imagino que ese eres tú, haces tu nombre en Facebook, no sé, pero casi lo imagino... Pues ya les dije que yo voy a estar jugando Nova 3... Para el que quiera, pues me pongo un mensaje en mi página de Facebook... ¡Ey Creeper Hunter! ¿Tienes chance de grabarte al día? Y ya no, pues que sí, y ya, entonces grabamos el video y ya... Igualmente en PlayStation 4 me enviaron un mensaje a mi... Perfil, ya saben cuál es... Te lo voy a poner en la descripción y ya, grabamos... Y bueno chicos, esto sea todo por mi parte... Ya saben que si quieren aparecer en el próximo video no olviden comentar su pregunta en la caja de comentarios... Y ya yo lo voy a poner en el próximo video... Y espero que les haya gustado el gameplay... Eh... El gameplay, otra vez... ¡Pinche Miguel! ¿Qué carajos te pasa cuando haces los outros o cuando estás terminando el video? O sea, carajo, maldito retraso mental... Y bueno chicos, esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado el video... Ya saben que si les ha gustado no olviden comentar, denle un like... Si no se han suscrito, suscríbase... Y hasta la siguiente...